¿Cuál fue el cambio de la sub-17? 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 Pues tengo sentimientos muy bonitos por este gran escudo. Creo que la palabra que más me gustaría usar sería gratitud como agradecimiento. Pues porque ellos confiaron en mí, tuvieron la confianza una niña de 15 años llegando a un club sin nada de entrenamiento y ellos confiaron en mí para darme un futuro. ¿Cuál fue el cambio de la sub-17? Pues primero empecé a jugar fútbol a los ocho años como volante por derecha. Luego, por destino, se lesionó la portera un día y me dijeron, pues ponte. Y yo, pues era un partido tranquilo, un entrenamiento. Y a mis 11 años fue cuando me enamoré de los tres postes y desde ahí me quedé ahí. ¿Cuál fue el cambio de la sub-17?